China, obviamente, es el primer mercado mundial para los productos de pan y cereales. Con 1.400 millones de personas, ofrece una base muy amplia para escalar cualquier regocio. Bimbo es una de las empresas panaderas más potentes a nivel global. A mí lo que me interesa saber exactamente es qué características del mercado chino son más atractivas para Bimbo y por qué. Es un mercado muy innovador, muy dinámico. El consumidor está acostumbrado a un nivel alto de innovación. Uno no se puede quedar dormido nunca porque hay muchos competidores y se mueve muy rápido. Y el canal digital es otro mundo. China es un mercado que está en evolución. Basta con ver las pastelerías, las panaderías artesanales que uno ve en las calles de Shanghai o mismo acá en Beijing. Sobre todo en las grandes ciudades uno ve que el consumidor está tomando como un hábito este tipo de productos. Que antes no era probablemente tan así. Para mí la oportunidad es que nosotros sepamos captar esa tendencia. Y que sepamos captar ese consumidor, esa clase media emergente que crece y crece y que tiene gustos por productos de buen sabor, de buena frescura, de buena textura. El primero, el que manda y el que marca todo el resto de la industria es el consumidor. El consumidor es el primero que es muy exigente. Y el consumidor está acostumbrado a un nivel alto de innovación, que lo sorprendamos para bien. Quiere tener soluciones que sean superadoras siempre. Tenemos un cream bun con ciertas características de sabor y textura que son del paladar chino. Tenemos otros productos que son los mochi, que son como gomosos, con un proceso súper lento de horneado. Estamos ampliando nuestra capacidad productiva en esta planta de Beijing, también en la planta de Shanghai. Sí, tenemos chocolate, pero también tenemos el té verde. Y eso es como una simbiosis de cultura, ¿no? Es un negocio muy dinámico, es un mercado muy dinámico. Así que las inversiones van por ese lado. Para satisfacer esta demanda creciente y cada vez más sofisticada, se requiere al mismo tiempo un número mayor de empresas competidoras. El mercado chino, entonces, piensa usted que está entre los más exigentes del mundo en términos de competencia. Definitivamente. Y cómo afecta eso a la innovación de la compañía. Nosotros comercializamos en muchos canales. Y no es lo mismo a dónde tiene que entregar en el e-commerce, que por ahí es en un centro de distribución, o en una pequeña tienda, donde uno tiene que llegar con poco producto en muchos puntos de venta todos los días. Y yo creo que nos pone en un lindo desafío. Los competidores son muy exigentes, porque hay muchos competidores y se mueven muy rápido. Surgen en la categoría en la que nosotros jugamos, pero también en otras categorías uno se encuentra con un nivel de innovación y desarrollo tecnológico asombroso. En tercer lugar, para diferenciarse, estas empresas deben hacer uso de las nuevas fuerzas productivas. En China, a disposición de las empresas, hay muchos servicios de alta calidad, lo que aquí se conoce como nuevas fuerzas productivas altamente innovadoras. ¿Cómo está Bimbo aprovechándolas? Yo creo que se está abriendo un mundo, un universo de posibilidades distinto, que no te podría decir una, porque la realidad es que son muchas las posibilidades que se nos abren, tanto trabajarlas nosotros en primera persona como con socios comerciales o socios tecnológicos. La data es algo fundamental para que nosotros podamos tomar buenas decisiones y poder gestionar el negocio conectando mejor con el consumidor, tomando mejores decisiones de negocio, controlando la calidad y la productividad con el uso de información. Y el consumidor ha aprendido, y quizás como en ningún otro mercado en el mundo, a operar y a relacionarse y a comprar y a interactuar por medio de su celular. Ni siquiera es tanto la computadora, es el celular. Uno ve unas aplicaciones que son muy user-friendly, muy dinámicas, y el canal digital te permite una interacción completa en ese sentido, porque uno comunica, propone, ofrece una promoción, algo, y por otro lado el consumidor puede aplicar un botón y tiene el producto en su casa al rato. Es otro mundo, ¿no? Estos tres factores son altamente atractivos para cualquier empresa que desarrolla su negocio dentro del mercado chino. Se puede decir que las tres características antes mencionadas lo que introducen es un proceso de desarrollo económico marcado fundamentalmente por la innovación. Y definitivamente es un mercado que no solo exige mucho, pero que nos hace ser mejores en China, pero que también nos sirve como una inspiración porque hay innovaciones que surgen acá que son de interés para que nosotros lo podamos después replicar en otros mercados.